¡Hola niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Tecilandia. Espero que hayan tenido una semana muy, pero muy, muy, muy bonita, pero sobre todo, cero regañados, porque ya sabemos por ahí, ya me llegó el chisme que algunos los regañaron porque no quisieron hacer la tarea, otros no quisieron ir a la escuela, y no, no, no. Hay que dejar que todo fluya y que estén muy, muy, muy tranquilos y relajados para que las mamás también sonrían, ¿a poco no? Y es por eso que hoy les vamos a presentar un programa muy especial para que sonrían ustedes, sonrían sus papás, sus abuelos, sus tíos, uff, todos, todos, es más, hasta sus mascotas. Vamos a tener un invitado especial que nos viene a platicar de un tema muy interesante para que empecemos a ser consciente. Y nosotros les podemos decir a todos nuestros conocidos lo que está pasando. Y viene una cantante de tierras muy lejanas que dice que nos va a deleitar con su voz y que ha cantado con grandes artistas, pero realmente yo lo dudo mucho. Además, Toribio y Gaspar nos van a contar ahí una historia porque fue a un evento Gaspar, no me acuerdo de qué, pero ¿qué les parece si mejor lo vemos? Y ustedes me comentan ahí qué les parece el programa. Y además, si ustedes quieren mandar sus poemas, sus cuentos, si quieren bailar, cantar o algo, pues, ¿qué creen? Lo van a poder hacer. Y hoy tenemos nuestro video especial de Samuel que, felizmente, nos declamó un poema. Espero que les guste, pero sobre todo que también participen igual que él. Yo les mando un beso, yo soy Tecita y comenzamos. Poema, mi hermano, hoy he jugado, hoy he vivido, hoy he reído, porque tengo un hermano. Mi hermano me ha huido, me quiere, mi mano, mi gano, mi hermano, el dedito lo llamo. Es como un tesoro que tengo que cuidar. Una amistad tan grande no se puede acabar. Si un día nos alejamos, yo no te guiaré, porque mi corazón te llevaré. Te quiero, mi hermano. Manola, Manola, ¿dónde estás, Manola? Ay, ¿qué pasó, Anastasia? ¿Por qué estás gritando como loca? Ay, es que te quiero platicar una cosa muy especial. ¿Qué, qué, qué pasó? Ay, es que, ¿qué crees que pasó? Que mi tío encontró unas abejas ahí en su jardín y nos querían picar y nos querían matar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oye, oye, ¿cómo crees? Estás exagerando un poco, ¿no? No, ¿por qué? ¿Ah, pues porque las abejas no atacan a las personas. ¿Quién te dijo eso? ¡Ah, pues mi tío! Y además llegó rápidamente con un rey, de esos que hacen chist, chist, y que se los echan. ¿Se los echó? Sí, 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 sí. Y mató a todas, toditas las mató. Ay, Dios mío, Anastasia, ¿qué han hecho? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que las mató? Hola. Hola, ¿tú quién eres? Hola, yo soy Pedro, Pedro Benziquio. Hola, Pedro, pues, sí, oye, oye, ¿escuchaste lo que dijo? Sí, ¿cómo que las mató con el rey? ¿Nasía garrón en flín? Sí, Pedro, shh, 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 por aquí, shh, por acá, y, y, no, hombre, pero, ¿qué crees? Que yo estoy bien, no, me picaron. Ay, bueno, pero las abejas se murieron, ¿todas? ¿Todo el panal? Eh, creo que sí, todas. ¡Qué barbaridad! No, 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 no. No, no saben que las abejas son las que hacen que todas las flores y todos los frutos y todas las plantas que nos comemos puedan llegar a nosotros. O sea, sin las plantas, sin las abejas, no se polinizan. ¿Qué es lo que se polinizan? Las flores. ¿Qué es eso? Las flores. ¿Qué es polinizar? Pues polinizar es las flores, cuando lanzan, salen, sacan su polen. Y su polen es la semilla, lo que va a hacer que crezcan las flores y los frutos. Los frutos crecen de la salida del polen. Entonces, necesitamos a las abejas para que el polinizen, para que lleven polen a las distintas flores y crezcan los frutos. Sin las abejas no hay frutas. ¿Entonces las abejas no nada más sirven para hacer miel y picar a la gente? No, 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 sirven para mucho más. Y a esto para lo que sirven es para polinizar, polinizar. Es que el polen hace que se crezcan las frutas. Entonces, ustedes no deben de matar abejas. Las abejas son parte de la vida. ¿Sí saben lo que dicen? Que si se mueren las abejas, se mueren los humanos. Y la vida de los humanos ya no va a estar en la tierra. No podemos matarlas porque es como matarnos a nosotros. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué ha hecho mi tío? ¡Ay, te dije que eso no era una buena idea, eh! Ah, oye, pero entonces ahora ¿cómo podemos reparar el daño? Pues lo que podemos hacer, yo creo... ¡Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé! A ver, cuéntame. Agarramos unas abejas y les damos respiración de boca a boca. Así. Pero son muy chiquititas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Con un minipopote? No. Creo que la situación es un poco más crítica. Creo que... Hacemos un país de abejas. Exacto. Mejor hay que buscar otra forma de ayudar a la abeja. ¡En un cohete! Puede ser. Es paciente. ¿Saben lo que hacen? La gente cuando se encuentra a un panal como el que se encontró en el tío. No. Pues lo que hacen es llamar a gente que puede ayudar y se las lleva al campo y las pone en un panal y las deja vivir en paz y ayudan y les da ni en la calle. Entonces, lo que hay que hacer cuando veas abejas así en un panalote no es matarlas. Entonces, incluso ni llamar a los bomberos porque los bomberos también las van a matar. Lo que hay que hacer es llamarle a gente como los de abejas o abeja negra y ellos te van a ayudar y te van a llevar ese panal a un lugar donde esté seguro. Eso es lo primero. No matar abejas. ¿Y saben qué también? ¿Qué? No usar insecticidas. Los insecticidas matan. ¿Qué dices tú? Bueno, me protegen y me pican los insectos. El asunto es que no solo matas a esos insectitos sino que matas a todos los que hay por la zona. Y todos esos insecticidos que hay por la zona ayudan a que tú puedas estar vivo también. No, 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 no. No quería hacer eso. Tranquila, tranquila. Cálmate, cálmate. ¿Qué tal si tenía un familia y fue eso? Misa, perdona, Misa. Ya, tranquilo, tranquila. Ya, ya. Luego entonces, lo que vamos a hacer es tener más cuidado. ¿Sí? Con las abejas y con todos los insectos. Todos los insectos son importantes. Los escarabajos, las ovulaces, los cimpiés, las arañas, los moscos, la mosquita. Hasta las cucarachas importan. Sí, pero está fea. Sí, un poquito, pero pues es que no podemos andar matando a todos por ahí nomás porque, porque sí. Eso sí es cierto. Pero, imagínate que los mataran por feos, los extraterrestres o algo así. Ya hubiéramos muertos muchos, ¿no? Ups. No, mejor no. Mejor no, a estar mejor así. Oigan, pero saben, yo venía aquí a verlas. ¿Por qué? Porque, porque quiero contarles algo. Estamos trabajando con unos amigos de distintos lugares para hacer unos huertos. ¿Huertos? Huertos. Ah, ya sé cuáles son los huertos. ¿Cuáles son los huertos? Los que son de huerto y huerta. Ah, sí, jamón, no. No. No, eso no es un huerto. Sí, sí, eso son. ¿Tú no sabes? No, es, son los mismos, ¿no? ¿Qué? Ah, los huertos, los del norte. No, no, no. Son los del norte. Un huerto. Huerto. Un huerto. Huerto, esos son huercos, creo. Es un lugar para sembrar, se siembran las plantas, las plantas. Las siembras en un huerto. Un huerto es un lugar lleno de tierra, donde tú pones semillas, agua, sol. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Como cuando en la escuela nos enseñan a poner el frijolito. ¡Ándale! Como el frijolito. Sí. O como cuando siembran los rabanitos, ¿no? ¿Se siembran los rabanitos? Ah, no. Ah, bueno, los rabanitos son una verdura que se siembra y te puedes comer. Y se siembra muy rápido. El chiste es que el huerto es exactamente ese lugar como el frijolito, como donde siembra los frijolitos. Y lo haces porque de ahí vas a sacar tu comida. O sea, todas las plantas que te comes, las acegras, las lechugas, las zanahorias, las espinacas, los jitomates, todas coliflores, vienen de un huerto. Un huerto es donde se siembra la comida, las plantas que te vas a comer. ¿Entonces no viene de la gente que está ahí en los mercados y eso? No. Ni tampoco viene del súper, ni tampoco viene del répli, ni tampoco viene de la lata. Eso es muy interesante porque luego, luego, como que no nos damos cuenta de dónde nacen las cosas. Sí. Hay una vida detrás de todo lo que pasa y de todo lo que ves. Hay muchas cosas que no te imaginas. ¿Entonces nosotros podemos tener uno? Ah, sí, claro. Eso es a lo que vine a invitarlas al huerto. A ver, a ver. Mira, vamos a hacer con muchos niños más en distintos lugares de la ciudad una serie de talleres y de trabajo colectivo entre muchos de nosotros para hacer huertos, huertos narrativos. Nosotros vamos a contar las historias de los huertos. Vamos a contarnos entre nosotros muchos cuentos e historias. Vamos a inventarlas y, al mismo tiempo, vamos a hacer nuestros huertos. ¡Ay, qué lindo! La verdad que sí. A mí sí me gustaría ir porque, además, yo como que tengo así como que madera de escritora. ¿A poco no me ves? Mira, mira. ¿A poco no? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí le das? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Nada más me falta la pluma en la oreja. Ándale. Ándale. No. Yo no creo que seas como escritora. Más bien eres como doctora. No, no, no. Ah, que sí. Que no. ¡Que sí! ¡Que no! Oye, no, 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 no. También podemos jugar a ser reporteros, a ser granjeros. ¡A mí me gusta el chisme! ¿A ti me gusta el chisme? Sí, sí, sí. Entonces podemos ir a hacer entrevistas a la gente de qué está haciendo, de cómo vive, de qué le gusta, de qué no le gusta. Podemos sacar fotos. ¡Uy, me encantan las fotos! Y entonces jugamos a que cuentes historias con fotos. Y entonces puedes contar la historia de cómo fuiste por las tortillas, o de cómo tu perrito se fue a dar la vuelta, o de qué estás haciendo con tu cuerpo. También podríamos ver eso. ¿Y puedo contar la historia de mi tío para que nadie más lo haga? Ándale. Ándale. Podemos hacer una historia, un reportaje en el que se da cuenta de qué pasó y entonces será una propuesta de solución. O sea, que muestres lo que pasó y digas, oigan, ¿y qué hacemos ahora? ¡Ah, ya sé! Vamos a cuidar mejor el mundo y la tierra. ¿No? Ah, oye, ¿y dónde van a ser? Mira, van a ser, vamos a empezar este 8 de junio en la colonia Portales Oriente, juntito al Metro Portales, del otro lado, del lado de allá de Plutarco. En la plaza hay un módulo, un módulo del gobierno de la Ciudad de México, que está en la calle de Albert y Berlín, en esa esquinita. Ahí vamos a estar a las 11 de la mañana, de 11 a 1, todos los sábados, cada 15 días, para hacer actividades. Y también vamos a estar cada semana, pero el taller va a ser cada 15 días. En el taller vamos a jugar, vamos a inventar y vamos a hacer 4. Oye, pero debe de estar súper carísimo. ¡No, que va a estar carísimo! ¡Es gratis! ¡Gratis! ¡Es gratis! ¡Ay, qué padre, qué padre! ¡No tengo proyecto! Nos organizamos entre una serie de amigos y entre todos buscamos cómo hacerle para poder ofrecer el taller y a poder ayudar a que la gente cuente sus historias, lo invente y se pregunte, porque nos importa mucho que veamos qué va a pasar, qué va a pasar en el futuro. Va, imagínense si se extinguen las abejas o imagínense si la contaminación es tan grande. ¿Saben de eso de que se contaminan las playas y de que hay mucho plástico en el mar? ¡Ay, qué padre! ¡Tantas cosas! ¿Qué van a pasar? Entonces, lo que hay que hacer es que los niños se tienen que poner a pensar qué va a pasar con el futuro y qué van a hacer ellos, porque parece ser que los adultos, nosotros no lo hicimos muy bien, no lo dejamos muy bien de este mundo. Así es que ustedes también tienen que ponerse a hacer algo. Me parece una excelente idea. ¿Qué te parece si vamos a comer un helado y seguimos platicando? No me gusta. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Yo quiero un helado. Vente por acá. 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 ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Toribio, Toribio, ¿escuchaste eso? ¿Qué? La llorona, la llorona está por aquí. La escuché llorar. No fue la llorona. ¡Ah! Entonces, ¿quién fue? Soy yo. Es que mis hijos se han comido mis cereales. Oye, oye, pero tú no tienes hijos, Toribio. Oye, ¿por qué le haces como la llorona? No lo sé, pero ¿quién es la llorona? Oye, ¿a poco no sabes esa leyenda? No. Ah, bueno, pues mira, dicen que la llorona existió hace mucho tiempo. ¿Quieres saber la leyenda? ¿O qué? Bueno, pues dicen que era una hermosa dama que quería mucho a su marido, que en aquellas épocas de la colonia era donde vivía, ahí en las calles del centro de la Ciudad de México. Pero tenía un pequeño defecto. ¿Cuál? ¿Se comía el cereal de sus hijos? No, 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 no. Era una mujer muy celosa, porque su esposo era muy, muy guapo. Entonces dicen que por celos se llevó a sus hijos y los metió al río. ¡Ah! ¿Los metió a bañar? No, dicen que los ahogó, pero bueno, eso es una leyenda, pero que se arrepintió tanto, tanto, que después no podía descansar, incluso después de muerta, y que todas las noches sale a vagar por la ciudad gritando, ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! ¡Oh, qué miedo! ¿Tú la has visto? ¡Oh, no, claro que no! Si no, imagínate, ya se me hubieran caído los bigotes del miedo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy, Gaspar! ¿Qué, qué, qué? ¿No habrá sido ella la que se comió mi cereal? ¡Ah, no creo! ¿Por qué se habría de comer tu cereal? Bueno, pues, ¿a quién no le gusta el cereal dulcecito con frutitas y bomboncitos? ¡Ah, era tuyo! ¡Jejeje! Este, pues, este... ¿Fuiste tú, Gaspar? Eh, eh, mejor te cuento la otra versión. ¿Cuál? ¡Ah, pues, dicen que la Llorona, en realidad, es la Malinche. ¿Sabes quién es la Malinche? ¡No! ¡Ella se comió mi cereal! ¡No, no, no! La Malinche ayudaba a Hernán Cortés a traducir el idioma, porque ella era muy inteligente y sabía el castellano. Entonces, dicen que traicionó al pueblo. ¿Y qué crees? ¿Qué? Pues que por arrepentimiento sale todas las noches a llorar, a decir, hay mis hijos, pero sus hijos son todos aquellos que ella sintió que traicionó. ¡Oh! Pero no me contestaste la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Tú te comiste mi cereal? Ah, este... ¡Ah, mira! La Llorona. Ahorita vengo, voy a tomarle una foto, ¿eh? ¡Ay, Gaspar! ¿Por qué me dejas así? ¡Ay, mi cereal! ¡Ay! ¿Ustedes tienen cereal? ¿Medal? ¿Medal? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya me voy! Oye, entonces, ¿cómo viste lo de los huertos? ¡Ah! Pues, me parece una idea genial. ¡Ay, pero qué crees! ¿Qué? Yo creo que no voy a ir este sábado hasta dentro de 15. ¿Por qué? Si es importante. ¡Ah, sí! Pero tengo una audición para un musical. ¡Ah! Es mi sueño, ser cantante y venerte del fondo. ¡Ja, ja, ja! Oye, pero yo te he escuchado cantar y como que no cantas bien ni las rancheras, ¿eh? ¡Ah, cómo no! Lo que pasa es que me tienes envidia por mi dulce voz. No lo creo. ¡Ah, claro que sí! Si a todo el mundo pongo a bailar cuando empiezo con la de... ¡Soy una taza! ¡Eh! ¡Una tetera! ¡Eh! ¡Una cuchara! ¡Eh! ¡Ya para, ya para, ya para! Por favor, que mis oídos están un poco sensibles. ¡Ay, no! Lo que pasa es que te dan celos de que yo sea la próxima Shakira. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mejor me voy a ver un... Creo que mi mamá me está hablando, ¿eh? ¡Ay, Manola! ¡Cómo eres! ¡Eso no se vale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Pero bueno, ¿verdad que ustedes sí me quieren escuchar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Well, I know my banana! ¡It's soldered on the wrist! ¡And my hair is tingle! ¡Pereta! ¡Pereta! ¡When I leave my pajamas! ¡To billy boo the best! ¡And I don't get the kiss of your lady! ¡Yolede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!